Y siguiendo este ambiente de redes, como les habíamos comentado, tenemos distintas dinámicas a lo largo de este encuentro, estuvimos viajando por el mundo, y ahora toca el tema plataformas. ¿Qué onda la comunicación hoy en las distintas aplicaciones? Habrán visto que hoy por hoy cada vez aparecen más aplicaciones para utilizar. Y sobre todo más en pandemia, explotó todo eso. Todo lo virtual, o sea, lo virtual llegó para quedarse, pero en pandemia se exacerbó, conocimos. ¿Quién nos estuvo mirando los TikTok, los challenges? Sí, obvio. ¿Los tutoriales de los Reels? Todo el mundo bailando. Todo el mundo bailando. No estaría siendo parte de ese mundo igual. Se complica un poco. Sí. Más la edición, creo. ¿La edición te complica vos? Sí, sí, no, el baile más o menos vamos, pero... Le podríamos decir que para el fin del show, bailes. Para el fin del show cerramos con un baile. ¿Preparás un challenge? Mirá, bueno, no lo teníamos preparado, pero la producción creo que es capaz de hacerlo. Así que, bueno, vamos a arrancar con la primer plataforma. Sí. El informe va a ser el primero sobre TikTok. Ok. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. TikTok va a estar a cargo de Gustavo Nardi. Él es creador de Desnudando al Marketing, que tiene una comunidad increíble en redes. Ok. Y nos va a contar un poco su experiencia. Vamos a mirar ahí un informe y nos va a contar un poco de qué va el mundo de TikTok y la comunicación. Me parece fantástico. Siempre quise decir esto. Director, ¿lo tenés por ahí? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Nardi y soy el creador de Desnudando al Marketing. Una comunidad de mucha gente a la que le gusta el marketing, la publicidad y todo ese mundo digital. Hoy les quiero contar un poco, algunos tips, consejos para que puedan incorporar la red social TikTok a la estrategia de comunicación de la marca de ustedes o de sus clientes. Como todos sabemos, TikTok es una red social que cada vez crece más, tiene más participación en el mercado y los usuarios cada vez se están volcando más a ella. Obviamente, cuando los usuarios empiezan a ir a una red social, también vemos lo mismo por parte de las marcas que ven que los usuarios están ahí y obviamente van a buscarlos. En este caso, TikTok está dominando el panorama de las redes sociales, compitiendo cuerpo a cuerpo con Instagram y obviamente las marcas están prestando atención a cómo pueden incorporar TikTok dentro de la estrategia de marketing digital. Entonces, el primer paso para una marca que quiere incorporar a TikTok dentro de su propia estrategia es tener muy en cuenta el objetivo con el que va a ir a la red social. Nosotros sabemos que no hace falta tener presencia en todas las redes sociales, sino tener presencia en aquellas en las que la marca pueda realmente ofrecer algo y donde sepa que está el público objetivo de esa marca. En este caso, si la marca decide unirse a TikTok, ¿por qué lo va a hacer? Un objetivo, por ejemplo, puede ser la conciencia de la marca. Con esto me refiero a que más personas tomen conciencia que la marca existe y se empiece a ser conocida entre los usuarios de este gran público objetivo que tiene la marca. Sabemos que en marketing tenemos el proceso de compra que empieza desde que la persona conoce a la marca, toma conciencia de que existe, hasta que termina haciendo la compra y después fidelizándose. En este caso, TikTok nos puede ayudar mucho con el primer paso que es hacer que la marca sea más conocida, aunque también nos puede ayudar en pasos más posteriores como, por ejemplo, a lograr una compra. Un segundo objetivo que es muy interesante es, por ejemplo, el de humanizar la marca. Marcas que son percibidas como muy formales, se pueden ver muy beneficiadas con esto de humanizar la marca, mostrar un poco el backstage, el detrás de escena de toda la marca, para que los usuarios empiecen a tener una percepción un poco más amigable, más humana con respecto a la marca en cuestión. Un tercer objetivo muy importante es empezar a entablar relaciones con los usuarios. Esto suena como muy fácil, muy vago, muy abstracto, entablar relaciones, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos donde ustedes pueden realmente incorporar esto de entablar relaciones con los usuarios que están viendo su contenido en TikTok. No aplica solamente al mundo de las marcas de las empresas, sino también al marketing político, marketing de ONGs, marketing de cualquier tipo de organización. El segundo paso, una vez que ya tenemos bien definido cuál es nuestro objetivo al sumarnos a TikTok, vamos a ir por el contenido que vamos a publicar. ¿Qué contenido vamos a publicar? Bueno, tenemos varios ejemplos y varios tipos o categorías de contenido. Por ejemplo, sumarse a las tendencias, a los trends en TikTok, es algo que funciona mucho cuando uno quiere empezar a entablar estas relaciones con la marca, como habíamos dicho en el punto número uno, que era un posible objetivo. Empezar a sumarse a estas tendencias, como estamos viendo ahora, por ejemplo, la Aerolíneas Ryan, lo que hace con sus millones de seguidores en TikTok es sumarse a las tendencias, a los trends, a las modas de TikTok, y eso hace que los usuarios obviamente vean a la empresa con otros ojos. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en pantalla, tenemos la tendencia, que fue en su momento un video muy viral en TikTok, de Toretto, el protagonista de la película Rápidos y Furiosos, que siempre aparece en alguna conversación cuando alguien habla de la familia, porque en Rápido y Furioso siempre se habla de la familia, la familia, la familia, bueno, un montón de gente empezó a hacer videos de alguna forma haciendo una parodia a esto de la familia. En este caso, la Aerolíneas se sumó a esa tendencia. Otro ejemplo que tenemos es Netflix respondiendo preguntas de las personas. En TikTok, cuando alguien deja un comentario, puede ser una pregunta, puede ser simplemente un comentario que no necesariamente es una pregunta, la marca, la empresa, el creador de contenidos, puede responder eso en un video y esa es una muy buena forma de conectar con la gente. Porque no es como en Instagram que uno responde un comentario en una publicación o respondes en una historia que dura 24 horas, sino que acá estás haciendo un video completamente para responder la pregunta de los usuarios. Y el tercer caso que tenemos es esta empresa que es totalmente un caso de éxito en TikTok que siempre lo que hace es humanizar a la marca que es una cafetería. Siempre aparece el equipo, el personal, la atención al cliente, siempre aparecen en los TikToks haciendo las tendencias. Es una muy buena forma de empezar a humanizar la marca y que no sea algo tan formal, tan sobrio, tan frío, sino que la gente empiece a percibir cosas relacionadas a lo humano, la calidez, la atención personalizada y ese tipo de cuestiones. Por último, el último paso que tenemos, una vez que ya tenemos el objetivo definido, los contenidos que vamos a publicar, es empezar a medir porque sabemos que lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, nosotros en TikTok podemos ver las analíticas de nuestra cuenta, por ejemplo, en los últimos 30 días. Es muy importante que las estadísticas las veamos desde la computadora porque tenemos mucha más información. No nos quedemos simplemente con lo que nos muestra TikTok en el celular, sino que podemos ir a la computadora, iniciar sesión y ver las estadísticas de una forma mucho más completa. Podemos ver métricas como por ejemplo la cantidad de me gusta, la cantidad de comentarios, la cantidad de visitas al perfil, lo podemos ver en el lapso de tiempo que nosotros queramos, pero algo muy importante es que podemos ver las métricas de cada video en particular y tener un ranking de los videos que mejor performance tuvieron. Entonces, usando esto, nosotros podemos saber qué contenido publicar y qué contenido quizás no darle tanta importancia porque no tuvo tanto éxito. Lo importante es que tengamos muy en claro estos tres pasos que les va a ayudar a ustedes a poder llevar una marca desde que los usuarios todavía no los conocen hasta que puedan entablar relaciones e incluso poder generar ventas en TikTok que es un canal más que atractivo. Primero definimos los objetivos que tiene nuestra marca en TikTok, después elegimos qué contenido podemos publicar en base a lo que veamos que hacen otras marcas, las tendencias, lo que veamos que se está haciendo y moviendo la plataforma y después en base a eso vemos las métricas para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a qué camino seguir y qué camino no seguir. Yo soy Gustavo de No Andor Marketing y muchas gracias por haber visto este informe. Y como siempre digo, a seguir marketeando. Bueno, qué interesante TikTok. Hermoso, y además, hermoso el informe también. Muy claro, muy creativo. Sí, sobre todo eso. Me encantó, a mí me encantó el ejemplo de Ryanair. la aerolínea esa que utiliza, bueno, utiliza de todo, ¿no? Es importante estar escuchando qué sucede en redes sociales, pero la fotito de Toretto cuando habla de familia es buenísimo ese video. Así que, gracias Gustavo también por... Agradecemos a Gustavo por su predisposición, sus ganas, su importancia, lo importante de transmitir de esa forma divertida, atractiva, y que dé ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y si no lo siguen, arroba desnudando el marketing, lo tienen por ahí. Ahí va.